Aleluya. Vamos a iniciar con el tema, amados. Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro elogí. El tema del día de hoy, bendito es el nombre grande de Yahweh. El tema del día de hoy ya está en la página de internet. De hecho, ya está en audio y está en escrito, pero quiero retomar la fiesta de Shavuot porque al menos aquí en la Kejilá local y también allá en internet, a través de internet, perdón, hay muchos hermanos que son nuevecitos. Entonces, tenemos que nosotros tener rajen, compasión por ellos y decirles de qué se trata la preciosa fiesta de Shavuot. Bueno, para empezar, Shavuah o Shavuah quiere decir semana, para los que les guste anotar. Semana. Ahora va a quedar en video, si el Eterno lo permite, y lo subiremos a YouTube para más promoción de las fiestas del abacados. Shavuah quiere decir semana. Shavuah, con E primero, quiere decir juramento. Entonces, de ahí sale la palabra Shavuot, que significa semanas, pero significa también juramento hecho. Juramento hecho. Aunque Shavuot se traduce como semanas, por así decirlo, pero Shavuah, no Shavuah, sino Shavuah o Shavuah, quiere decir juramento. ¿Cuál fue el juramento? El juramento que los Bené Israel hicieron cuando Yahweh, nuestro Elohim, les dio la Torah. Vamos, por favor, a ir a Éxodo 34. Éxodo, vamos allá, Éxodo 34, verso 22. Esta preciosa fiesta es la segunda fiesta más importante de todas. Pesach, primero, Shavuot como segunda fiesta principal y Sukkot. En esa fiesta nosotros vamos a recordar la entrega de la Torah. ¿Qué vamos a recordar? La entrega de la Torah. Y ahorita vamos a ver varias citas. Entonces, vamos, por favor, a Éxodo 34, verso 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí está hablando, en el caso de la fiesta de la cosecha a la salida del año, esto está hablando de otra fiesta. Pero en este caso, la fiesta de Sukkot, en este caso está hablando de la fiesta de las semanas. También celebrarás la fiesta de las semanas. Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces dice, la de las primicias de la siega del trigo. Entonces así como nosotros ofrecimos cebada en Bikurim, nosotros vamos a venir a ofrecer trigo en esta fiesta de Shavuot Ahora, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para los hermanos que nos ven, los ruanim, los pastores, los ancianos, los encargados de obra O tú amado Ah o amada Ahot que te congrega solito ahí o solita, ¿qué vas a hacer? Puedes ir por trigo y juntos aquí también nosotros todos los ajim podremos Sería muy hermoso esto, a ver pónganme atención, yo voy a ofrecer aquí el trigo delante del Shengadol Pero sería muy hermoso que cada quien trajera una espiga de trigo, aleluya No lo vayas a colgar después en la pared ahí en tu puerta porque no se trata de eso, aleluya Pero es la fiesta de las semanas, la fiesta donde se dice la de las primicias, de la siega, del trigo Aleluya, de hecho vamos a hacer una cosa para que no vaya a haber idolatría de ningún tipo porque eso es aberración El trigo, todo el trigo que tú traigas se va a quedar acá, amén Nada, que me lo llevo a mi casa y es de buena suerte, no, 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 nada, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach Vamos por favor a Deuteronomio 16, Deuteronomio 16 Vamos para allá con gozo, Deuteronomio 16, verso 9 y 10 Aleluya, es una fiesta muy alegre también, es una fiesta muy alegre Y se derrama mucho el Raja Codes, entonces guarda la santidad, haz ayunos, prepárate para recibir de la vaca 2 Amén Tienen Deuteronomio 16, verso 9 y 10 Amén Siete semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoja en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido A ver, entonces todos vamos a leer el 9 y el 10, Amén Entonces es una fiesta en la cual se ofrenda al Eterno según él nos ha bendecido De hecho todos debemos de ofrendar empezando por el ROE o el encargado de la obra Y ese dinero se emplea en muchas cosas, por ejemplo El Eterno no necesita ningún dinero nuestro Pero se emplea por ejemplo para la luz, la quejilá, para pagar más discos Comprar más discos, desde luego fuera de Shabbat Es decir, para más tarjetas, promocionar lo que es la bendita Torah de nuestro Elohim Entonces todos vamos a venir con una ofrenda voluntaria de lo que el Eterno nos ha bendecido Bendito es el abacador, Amén Y dice, y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y levita que habitara en tus ciudades Y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti En el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre Aleluya Entonces el Eterno por su inmensa raje se fijó en nosotros Nos dio este lugar, la Torah está saliendo y lo estamos viendo con nuestros propios ojos Entonces todos vamos a venir a ofrender En este caso no se hace, digamos, promoción de esto como El cristianismo en primer lugar ni guarda las fiestas del Eterno Ellos guardan fiestas paganas Y si guardan alguna fiesta y la guardan medio mal Porque no se circuncidan y nada más algunos que se dicen mesiánicos Y esto es bueno aclararlo Lo utilizan para que el pastor se haga de bienes, etc, etc Aquí no se hace eso, aquí no se hace eso Se hace para que se promocione la Torah a nivel mundial Aleluya, Amén Ahora Precisamente porque la tierra da su fruto Para los que les guste anotar pueden anotar esto Porque la tierra da su fruto En agradecimiento leemos el Salmo 67 En esa fiesta de Shavuot Porque la tierra, precisamente porque la tierra da su fruto En agradecimiento leemos el Salmo 67 Ahora el Salmo 67, ahorita vamos a ir para allá Entonces, de hecho Quiero que ahorita que acaben de escribir pongan un poquito de atención Aleluya Vamos a traer frutas como le hemos hecho cada año Desde hace 8 años para gloria del Eterno Que son pocos años, pero tampoco son poquitos No son muchos años, perdón, pero tampoco son muy poquitos Entonces vamos a traer frutas de diferentes tipos En el caso de México En el caso de México es un país muy bendecido por el Eterno Porque hay de todo Hay de todo Puedes irte allá a Veracruz, traes unos cocos ¿De acuerdo? Se puede traer sandías, melones, naranja, mandarina, pera, uva, etcétera, etcétera, etcétera Y vamos a traer también cereales Pero la idea es compartirlo todo Entonces, aquí amados ajín que nos ven que por primera vez van a guardar la fiesta de Shabbat Se ponen aquí en la quejila local de Tehuacán Puebla, México Se ponen dos mesas Una con frutas, otra con cereales Y cada quien va depositando lo que trae Si trae dos melones, un ejemplo los pone ahí, etcétera, etcétera Y al final de la fiesta se intercambia la fruta Entre todos, entre todos Entonces, de esa forma es una bendición Es una bendición hacerlo así Vamos a tratar en esta fiesta de poner las mesas allá afuera Pero también vamos a tratar de tener una cámara móvil ¿Omen? Para que en un momento dado se pueda afocar Para que los hermanos vean cómo se hace Pero ustedes allá pueden poner su mesa en su casa Si no tienen una quejila en su casa Pongan fruta, pongan cereales, pongan arroz, frijol, lentejas, habas, etcétera Garbanzo, no sé Para que demos gracias al Eterno Porque Él nos ha bendecido grandemente Bendito es un hombre Vamos al Salmo 67 Vamos para allá al Salmo 67 Es un Salmo que habla del milenio como tal Y empieza con la bendición arónica Conocida como arónica Y dentro de poco hablaremos de ello al entrar al libro de números Salmo 67 Nuestro amado Aj va a leer uno por uno Y yo lo voy interrumpiendo O sea, no interrumpiendo Va a salir el uno Aj Y yo doy una explicación Después el dos y así nos vamos A ver, primero el uno El ojín tenga rajamín de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Esa es la bendición que el Eterno dio a Moshe Que dijera a Arón que diéramos todos los levitas Aleluya El ojín tenga rajamín de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Entonces empieza con bendición Pero cuando veamos el libro de los números Vamos a ver que esa bendición es aún más grande De lo que podemos imaginar Porque implica bendición en todo En espíritu, en alma y en cuerpo Entonces por eso al final del Shabbat Tú lo has visto cuando transmitimos todo el Shabbat Por ejemplo, de este viernes en ocho Será Rosh Hodesh Entonces todo el Sidur Desde el principio hasta el final Hasta el toque de Shofá y los gritos de júbilo Y cuando nos decíamos Shabbat Shalom Entonces terminamos el Sidur Tú te vas a dar cuenta que yo digo Padre Eterno, Abacadosh En el nombre bendito de Shabbat Mashiach Yo te pido siete bendiciones grandes del reino de los cielos Para mis amados Aghim De la Kehila local y de la Kehila La parte de la Kehila mundial Bendícelos en su espíritu, en su alma y en su cuerpo Porque eso va incluido, de hecho Lo vamos a ver en números La bendición arónica El dos, por favor, Amen Para que sea conocido en la tierra tu camino En todas las naciones tu salvación Eso es lo que estamos haciendo ahora acá Y tú ya te uniste, Amado Ah, qué bueno, Ahod, ya te uniste A trabajar por los diferentes medios de internet Que el Eterno ha creado O medios electrónicos Que el Eterno ha creado Lo que interesa es que su nombre sea conocido Su camino que es la Torah Y se conozca que él salva Aleluya El verso 3 Te exalten los pueblos Oh Elohim Todos los pueblos te exalten Los pueblos le exaltarán en el milenio Ahora no le pueden exaltar Porque están ciegos No le ven Solamente le exaltamos De los diferentes pueblos En el caso del Pazuk No se está refiriendo a Israel Se está refiriendo a las diferentes naciones Que le exaltarán en el milenio Ahora le exaltamos los hijos de Israel En todas las naciones Los que estamos ahorita Aquí en la diáspora Lejos de Israel Pronto estaremos en Yerushalayim Aleluya El 4 Alégrense y gócense las naciones Porque juzgarás los pueblos con equidad Y pastorearás las naciones en la tierra Eso va a ser cuando venga Yahshua Gamashia Ponga sus pies en el monte de los olivos En Yom Kippur Entra a rellenar el milenio En Sukkot Y faltan un par de años No mucho Por lo que vamos a ver el miércoles Como ya se están dando todas las cosas Para que dentro de un poquito No sabemos exactamente El tiempo Se suelte todo Ahora muchos Algunas personas han comentado en Facebook Bueno el Rey Palacio está anunciando Que dentro de poco Dentro de poco Noé anunció 100 años Yo nada más llevo 8 No quiere decir que me falten 94 O 92 años No, 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 no Pero es que no tengamos por tardanza La venida de Yahshua Gamashia Porque él viene pronto amados Lo vamos a ver el miércoles Como se están poniendo las cosas Entonces Él va a pastorear toda la tierra Él va a estar reinando Desde Yerushalayim El 5 Te exalten los pueblos Soy Elohim Todos los pueblos te exalten Es que le van a exaltar Y el que no le exalte El que no suba a Sukkot A adorar a Yahweh Le vendrá una plaga No lloverá Eso están Zacarías ¿Recuerdan? El 6 por favor La tierra dará su fruto Nos bendecirá Elohim El Elohim nuestro Por eso damos gracias al Eterno Toda la Vala Eterna Por el fruto de la tierra Como lo hacemos en cada Shabbat Pero en esa fiesta De una manera especial Y por eso aquí y allá Tú vas a poner tu mesa Bonita Un mantel bonito Y las frutas Es que se ve hermoso eso ¡Aleluya! No sé cómo lo veas tú A colores Al multicolor No sé Pero es algo muy hermoso Poner una mesa Con un mantel blanco Y las frutas Es algo hermoso El Eterno nos ha bendecido Mira algún día Dentro de poco Terminando las generalidades De la Torah Voy a entrar a unos temas médicos Que pero tienen que ver Con la Torah ¿Cuáles son las glándulas Que perciben Lo agrio Lo dulce? Eso ya lo dije En el alma y el cuerpo Pero ¿Por qué disfrutamos Una mandarina? Y sabemos en la mente La diferencia entre Una mandarina Y una naranja Vamos a hacer una prueba Después acá Y entonces con los ojos Cerrados Se te va a dar A chupar un limón Y como mucho picante Tú tienes que decir ¿Qué fruta es? Tú la vas a distinguir ¿Cómo? Si estás Vendado de los ojos Vamos a ver cosas Muy interesantes Entonces A ver Aquí dice el 6 La tierra dará su fruto Nos bendecirá el Elohim El Elohim nuestro A ver Lean todos eso El 6 Pero sintiéndolo No como robot Sino sintiendo ¿Comiste hoy? ¿Comiste sabroso? A ver el 6 Amén La tierra dará su fruto Nos bendecirá el Elohim El Elohim nuestro Aleluya Aleluya Ahora Aleluya Bendito es Yahshua Amasía Por la gente que exalta Bendito es el Abacadós Bendito es el Abacadós Él es bueno Él es hermoso Él es precioso Entonces Aleluya Ese día Se lee el Salmo 67 A ver el 7 Amado Bendíganos el Elohim Y témanlo Todos los términos De la tierra Entonces mira Nos ha bendecido Y todavía le pedimos Síguenos bendiciendo Él es bueno Él es muy bueno Él es muy bueno Su mano nunca se aprieta Por así decirlo Nunca se cierra Para los hijos Los que le temen Siempre Siempre está bendiciendo Amén Bendíganos el Elohim Y témanlo Todos los términos De la tierra Entonces se está cumpliendo Ya las profecías Yahshua Amasía dijo Que la Torah No dijo que El Evangelio cristiano De domingo De cualquier denominación Iba a ser conocido No sino la Torah Hasta el fin del mundo Y después vendría eso El fin Hasta el último rincón De la tierra Bendito es el Abacadós Entonces el Salmo 67 Se lee en la fiesta de Ahora Es una de las tres principales Fiestas Vamos a Deuteronomio Por favor 16, 16 Saborea la lectura Amado Saborea el Shabbat Aleluya Así como te comes Tus tacotes Tus tacos Entre semana Y los disfrutas Cuanto más el Shabbat Deuteronomio 16, 16 ¿Lo tienen? A ver Tres veces cada año Aparecerá todo varón tuyo Delante de Yahweh Tu Elohim En el lugar que él escogiere En la fiesta solemne De los panes sin levadura Y en la fiesta solemne De las semanas Y en la fiesta solemne De las cabañas Y ninguno se presentará Delante de Yahweh Con las manos vacías Aleluya Entonces ya sabemos Que estuvimos aquí en Hamatsa Ahora vamos para Shabbat Si el Eterno lo permite Vendrá Sukkot Y no nos vamos a presentar Con las manos vacías Eso me queda bien claro A mí como rollo Yo soy el primero Que tengo que cumplir ¿De acuerdo? Amén Vamos a suponer un ejemplo Abba me has bendecido tanto Y no te doy yo de mí Sino de lo que tú me das Y yo te doy Como dijo el Melech David El Rey David Tanto paradiscos Si porque pone Lo pone en el corazón El Eterno Para que la Torah Se siga propagando Bendito es él Pesach Shabbat Sukkot A ver todos Pesach Shabbat Sukkot Tú dirás Roe ya estamos grandes Ya nos los enseñó usted mucho Pero hay mucho nuevecito Que no sabe Y te necesita aprender Amén Ahora Para nosotros Para los que les gusta resumir Porque yo sé que hay hermanos también aquí y allá Que están anotando para nosotros El significado de esta preciosa fiesta Porque todas las fiestas son preciosas De nuestro lojín Yahweh No es del pueblo judío Las fiestas son de Yahweh Ya lo vimos en Levítico 23 Es que nos da su Torah Y su Ruajacodes Para entenderla Aleluya Mira dos regalos Tremendos Dos regalos muy grandes Nos da su Torah Y su Ruajacodes Para entenderla Porque si no tuvieras tú y yo El Ruajacodes Vamos Dejemos que estemos bautizados o no Sellados para el día de la redención Por el Ruajacodes Amén Entendemos la Torah Y leemos la Torah Y entonces se lee con ojos hebreos Y ya la entendemos Disfrutamos Vivimos la Torah Lo que he ministrado tantas veces Amado Sahín Una cosa es leer la Tanaj Y otra cosa es ser la Tanaj O sea conocer la Torah Cualquiera Pero vivirla Pocos Bueno vivamos realmente la Torah Entonces nos da su Torah Repite Me da su Torah Y su bendito Ruajacodes Para entender la fiesta Para entender la Torah Ahora Israel llegó al monte Sinaí Al tercer día Del tercer mes Anótenlo Al tercer día Del tercer mes Y todo es profético Porque Yahshua viene pronto Israel llegó Al monte Sinaí Al tercer día Del tercer mes Entonces vamos a Éxodo Por favor Capítulo U 19 Israel llegó al monte Sinaí ¿Qué día? ¿Qué mes? Eso Al tercer día Del tercer mes Los meses No tienen nombre Es primero Segundo Tercero Se conoce el primero Se conoce el primero como Aviv Y ya hemos conocido Entre septiembre y octubre Como Tisri Pero realmente El Eterno no le puso nombre A los meses Eso es muy importante Porque hay un mes Que se llama Tamuz Y nosotros reprendemos En el nombre de Yahshua Mesías Ese diablo Entonces Los meses No tienen nombre ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Éxodo 19 Verso 1 ¿Lo tienen amados? Omenaj En el mes tercero De la salida De los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mismo día Llegaron al desierto De Sinaí Cuando dice En el mismo día Quiere decir Al tercer día Entonces En el mismo día Quiere decir Al tercer día ¿Estamos de acuerdo? Ahora Tú dirás Sí, yo ya me lo sé Pero Tengamos paciencia Porque hay muchos nuevecitos Aleluya En el mes tercero De la salida De los hijos de Israel De la tierra de Israel De Egipto En el mismo día ¿Cuál? Tercer día Llegaron al desierto De Sinaí ¿Se le entendió claro esto? Porque muchos Se habían hecho Un poquito de lío Cuando dice En el mismo día ¿Pero cuál día? Nos está refiriendo Al tercero Ahora Tres días más tarde Anoten esto Yahweh visitó A su pueblo Tres días más tarde Yahweh visitó A su pueblo ¿Cómo podemos demostrar Que tres días más tarde? Éxodo 19 Verso 10 Entonces Tres días más tarde Yahweh Nuestro lojín Visitó a su pueblo Israel Nuestro pueblo Aleluya Éxodo 19 Verso 10 ¿Lo tienen? 10 y 11 ¿Lo tienen? A ver Aj por favor Y Yahweh dijo Moshe Ve al pueblo Y santificalos hoy y mañana Y laven sus vestidos Y estén preparados Para el día tercero Porque al tercer día Yahweh descenderá A ojos de todo el pueblo Sobre el monte de Sinaí Aleluya Entonces queda claro Entonces llegaron ¿Qué día? El tercer día ¿De qué mes? Y tres días después Yahweh visitó a su pueblo Bendito es el abacados Ahora La Torah Anoten Fue entregada por el ojín En el sexto día Del tercer mes Vamos bien La Torah entonces Fue entregada por el ojín Yahweh Nuestro ojín Yahweh En el sexto día Del tercer mes Exactamente Cincuenta días ¿Puedo continuar? Después de haber cruzado El mar rojo A lo mejor tú ya tienes El libro de la Kejila Donde está explicada La fiesta de Shavuot Pero no nos cae Nada mal Una repasada Nada mal Nada mal Al contrario Se llena uno más De bendición Entonces La Torah fue entregada Por el ojín ¿En qué día? En el sexto día Del tercer mes Exactamente ¿Cuántos días? Cincuenta días Después de haber cruzado ¿Qué? El mar rojo Ahora Anoten Por favor Yahshua Hamashiach Resucitó En la fiesta De las primicias Bikurim Y es cuando nosotros Presentamos aquí La cebada ¿Recuerdan? Miren se va rápido El tiempo Ya viene Shavuot Ok Entonces Yahshua Resucitó En la fiesta De las primicias Bikurim Y cincuenta días Después de su resurrección Anótenlo Así tal cual Y cincuenta días Después de su resurrección El Ruach Acodes Bajo A habitar A habitar En los corazones En los corazones Y las vidas De los creyentes Bendito es Yahshua Hamashiach Ahora tú Tú anhela Eso Seamos Que anhelemos Ser más llenos Del Ruach Acodes Entonces Yahshua Hamashiach Acabo de decir Les acabo de Obedeces Viene la fiesta De Shavuot Pídele Pídele Que te llene Yo sé que Mira En una congregación Siempre hay gente Muy santa Ya está muy Adelantada Hay gente Que va aprendiendo Y que todavía Va tropezando No sabe Si hacerle bien Las cosas O no se quiere Consagrar Cualquiera de los dos Y hay otras personas Que están nuevecitas Bueno Pero el eterno Ve la intención Del corazón Entonces Tú puedes ser lleno Del Baja Códice En esta fiesta De Shavuot Aleluya No es Una casualidad Recuerda El eterno Se basa A sus fiestas Ciertamente Puede bautizar A cualquiera Que le ame Y le tema En cualquier día Pero en ese día Eso Es algo especial Es algo especial Entonces A venir Todos bañaditos Bien peinaditos Perfumaditos Porque vamos a venir A celebrar Una fiesta Del gran rey Vamos al libro De los hechos Amados Preciosos Y ese día La bendición Arónica Es un decir Se da como nunca Bueno Siempre se da bien Pero ahora Ya vas entendiendo Y cuando Abre yo sobre El libro De los números Abba Bendíceme Grandemente Guárdame Dame Shalom Muéstrame Tu rostro Etcétera Etcétera Hechos Uno Verso Ocho Vamos a Hechos Uno Verso Ocho Amados Sahim El libro De los hechos Aunque se llama Geburot El libro De los hechos Debería de llamarse Digo No estoy Quitando Ni agregándole A la Tanaj Hechos O algunos Hechos De algunos Shaleahim De algunos apóstoles Porque no están Registrados Los hechos De muchos Shaleahim No le estoy Quitando Ni agregando Simplemente Si está bien Son hechos Pero no salen Ni todos los Shaleahim Ni todos los Hechos De acuerdo Si No pegué por eso No te espantes Uno Ocho Por favor Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Ruajacodes Y me seréis testigos En Yerushalayim En toda Judea Y en Samaria Y hasta lo último De la tierra Aleluya Fíjense muy bien Me voy a detener tantito Pero recibiréis poder A ver Yejol Y el poder El poder sirve Para muchas cosas Que uno hable Y las almas Se arrepientan Porque actúa El Ruajacodes No nosotros Aleluya Que se impongan Las manos Y los enfermos Sean sanados Que se hagan Las liberaciones Demoníacas En su bendito nombre Yashua Gamashia Es su nombre Entonces Pero recibiréis poder Cuando haya venido Cuando haya venido Sobre vosotros El Ruajacodes Y me seréis testigos Testimonio Anótale ahí Más que Vamos Si es testigos Pero testigo Viene de testimonio Entonces No se puede decir Bueno yo Tengo el Ruajacodes Y si hago negocios Chuecos Etcétera Eso es imposible Eso es imposible Tenemos que dar testimonio Testigos es eso Que somos Damos testimonio Que Yashua Es nuestro Adón Amén Y entonces Así empieza uno A dar testimonio En tu hogar Tu esposa Anota que ya naciste De nuevo Tus hijos igual O tu mujercita Tu esposo Se da cuenta Que tu ya naciste De nuevo Tus hijos Tus hijas Tus vecinos Tu familia En primer lugar Tus familiares Más bien Los vecinos De la cuadra O de la manzana Como decimos aquí En México En México De la colonia Etcétera Etcétera Entonces se va dando Testimonio Somos testigos En Jerusalén Aquí les dijo Nuestro Abacadosh En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Bendito es el Abacadosh Aleluya Así que todos Así que todos A trabajar Fuertemente Que no tienes Facebook Que no tienes Internet Que no tienes Esto Que no tienes El otro No tienes Una computadora Ora Ora por el ministerio De otros Porque el eterno Alcance las almas Él lo hará Él lo hará Ya ministré Sobre la oración Está el curso De la oración Está Que es intercesor Están otros audios Donde hablo Sobre la oración El principal ministerio En esta tierra Por así decirlo Es orar Orar Porque el eterno Entonces por su inmensa Arraje nos escucha Y entonces Él actúa De acuerdo Aleluya Amén Vamos a Hechos 2 Ahí adelantito Del verso 1 Al 18 Amén Cuando llegó el día De Shavuot Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino de los Shamaí Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos de Rojacodes Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Rojacodes Les daba que hablasen Ahora voy a ir Interrumpiendo un poquito Fíjense Cuando llegó El día de Shavuot Porque recuerda Que las traducciones Siempre van a querer Estar lejos De la verdad Pentecostés Pues que es eso 50 Pero Pero Viene de Pentateuco O sea de 50 Cuando llegó El día de Shavuot Aleluya Estaban todos Unánimes Juntos Bendito es el abacado Si de repente Vino de los Shamaín Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Subrayen los nuevecitos Y hay otros hermanos Que ya tienen subrayado Llenó Tenemos que ser llenos Toda en la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentando sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos Subraya otra vez De Ruajacodis Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Ruajacodis Daba Que hablasen Ya lo he ministrado Muchas veces Que el hablar en lenguas No es el No, no es eso Es hablar realmente Otro idioma Aleluya Porque aquí están Aquí están Viendo Que los Lo están entendiendo Otras personas Sobre Quieres hablar Quieres Perdón Entender más Sobre el don de lenguas Están los dones De Ruajacodis ahora cuando dice Shaul, oraré con el espíritu pero oraré con el entendimiento, sí, pero con el espíritu es hablar en otra lengua, no balbuceos esas son otras cosas que no convienen sigue con el 5A moraban entonces en Yerushalayim judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo los Shamaín entonces fíjense muy bien, a ver, moraban entonces en Yerushalayim judíos moraban entonces en Yerushalayim judíos ¿si queda claro? varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo o sea ellos vivían en otras partes y llegaban a la fiesta a Jerusalén a Yerushalayim en Shavuot o en las fiestas el 6 y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua entonces vamos a suponer, voy a poner un ejemplo así alguien se fue a vivir a Grecia y aprendió el griego y de repente llega a Jerusalén, a Yerushalayim en la fiesta de Shavuot se derrama el Roacodes y uno de los que estaba ahí que recibió esa gran bendición empezó a hablar en griego pero este judío hablaba hebreo y griego y entonces le entendió perfectamente bien lo que estaba hablando ¿es así? es así y no es de otra forma ¿qué va a decir ese? no, no es eso dice y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar es así que entendían en su propia lengua ¿siete? y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿por qué este está hablando griego? y el otro está hablando este otro idioma y el otro está hablando totonaco es un decir sí ¿por qué están hablando así? aleluya no es el bibi babababu no hombre, eso como da risa y da coraje es una es una burla eso no tiene nada que ver con recibir el ruajacodis son demonios son demonios ahora algunos hermanos luego vienen porque pongan mucha atención yo sé que ahorita están saliendo millones de las iglesias cristianas para venir a los pies de Yahshua Hamashiach aleluya si lo crees, omei si no lo crees, no hay ningún problema el Eterno de los Hermanos está haciendo sus obras ¿lo crees? es realidad millones están saliendo no millones me hablan a mí no, 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 no pero miles si me están hablando estaba yo en una iglesia cristiana ya no, ahora yo estoy estudiando Torah que tremendo eso es eso es tremendo entonces muchos de ellos traen la enseñanza por ejemplo en los en los anteriores Shabbatot anteriores Shabbat para que se entiendas ha venido gente de otras partes me dice oiga Roe yo ya me bauticé ya tengo la primila pero quiero que usted me desengañe ¿hablo en lenguas o no hablo en lenguas? para empezar entonces yo le digo bueno vamos a hacer una cosa tú vas a orar vamos a empezar a orar en español después nos vamos a lo que sabemos de hebreo y después tú 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 sigue orando el Ruajacodis por discernimiento de espíritus nos da a entender qué es si viene de los Shamaín o viene de algo satánico ahora cuando alguien dice como lo explico ahí en los dones del Ruajacodis es que está hablando en arameo ¿sabes arameo? no entonces ¿cómo dices que está hablando en arameo? eso es tan fácil así la cuestión está en el discernimiento el discernimiento eso dice más que mil palabras bendito es el abacados entonces pídele ese don al Ruajacodis bueno él va a darte los dones que él crea conveniente para tu desarrollo pero pidámosle los dones sigue ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? es decir que estaban ya fuera de Jerusalén y allá nacieron inclusive pero eran judíos ¿omén? partos medas elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea en Cappadocia en El Ponto y en Asia en Frigen en Panfilia en Egipto en las regiones de África más allá de Sirena y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim fíjate cuántos idiomas aleluya sigue y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? más otros burlándose decían están llenos de mosto o sea de vino están borrachos en pocas palabras le estaban insultando sigue entonces Kefas poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Yerushalayim esto sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día ¿qué hora es ahí? nueve de qué pero hay algunos acá que desde las siete de la mañana hayan de las cantinas pero aquí no no se trata de eso es la hora tercera del día nueve de qué aleluya más esto es lo dicho por el profeta y en los posteriores días dice Elohim derramaré de mi ruaj sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones aleluya y vuestros ancianos soñarán sueños el 18 el 19 y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruaj acodes y profetizarán y daré prodigios arriba en los shamaín y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo ahora cuando en breve si el Eterno lo permite me dice sobre el libro de los hechos hay tanto que platicar de todo lo que está diciendo aquí la bendita palabra bueno entonces en conclusión si se recibe el don de lenguas sí debe ser un idioma específico ahora tres mil hombres murieron vamos para allá en el libro del éxodo vamos al libro del éxodo esta administración ya está en internet pero estamos haciendo un repaso éxodo 32 éxodo 32 vamos para allá amados ajín éxodo 32 verso 1 al 8 la fiesta de Shavuot bendito es el abacados éxodo 32 verso 1 al 8 amén viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moshe el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y Arón les dijo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos ahora mucha atención algunos nuevecitos dirán algunos que tienen 15 días de conectarse o de descubrir como es posible Arón como es posible que se prestó a eso escuchen el libro del éxodo ya está en la página de internet y van a ver el por qué hizo eso Arón que fue pecado sí le contó como pecado pero él tuvo una intención el eterno lo perdonó entonces no juzguemos a la ligera busquen el libro del éxodo lo que él estaba tratando de hacer voy a hacer un breve resumen es tiempo es tiempo él quería hacer tiempo no fue lo más correcto no lo estoy juzgando pero busquen por favor el libro del éxodo en la página gozoypaz.mx para que puedan entender por qué fue todo esto siga entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Arón y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Arón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Arón y dijo mañana será fiesta para Yahweh y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de Shalom y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse entonces Yahweh dijo Moshe anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto les voy a recomendar escuchar entonces volver a repetir vuelvo a repetir perdón escuchar los audios de Éxodo sobre el capítulo 32 y otro tema que está en audio que se llama las malas influencias las malas influencias porque el eterno aquí le dijo el pueblo que tú sacaste o sea porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto porque le dijo así entonces está el audio de Éxodo y las malas influencias para que para que vayan aprendiendo un poquito más todos vamos a seguir aprendiendo ahora vamos a leer del verso 26 al 28 se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo quien está por Yahweh júntense conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví y él les dijo así ha dicho Yahweh el Elohim de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres ahora por qué estamos leyendo esto se perdieron tres mil hombres porque fueron rebeldes etcétera, etcétera pero tres mil hombres vivieron y en santidad porque fueron revestidos del poder de lo alto por haber creído es decir se salvaron en pocas palabras entonces en el antiguo pacto tres mil hombres murieron por rebeldes y en la fiesta de Shavuot la fiesta de Shavuot tres mil hombres dijeron sí vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el nombre de Yahshua Hamash Aleluya vamos al libro de Hechos Amen vamos para allá amados Hechos 2 Hechos 2 vamos para allá con gozo Amen entonces aquí está hablando Kefas y después vamos a ver qué sucede en el en el verso 38 Hechos 2 verso 38 al 41 lo tienen lo tienen amados Amen Kefas les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Hamashia para perdón de los pecados y recibiréis el don del Roja Kodesh ahora qué hay de eso una persona puede recibir dones con el Tevilá sí sí porque lo dice la palabra entonces cuando yo hacía los Tevilot y apenas que fui a acompañar a otros buenos ajín que se bautizaron para que se entienda y se sumergieron en el agua entonces yo desde afuera les decía ¿has creído que el nombre correcto del Abacadó es Yahweh? sí ¿has creído que Yahshua es el Mashiach? sí ¿has creído que es uno con el Ojim? sí ¿has creído que el día correcto de adoración es el Shabbat? sí ¿has creído que hay que guardar la Torah y la santidad lógico para vida eterna? sí recibe tu Tevilá en el nombre grande Yahshua Hamashia y se sumergían la cuestión está en estar bien conscientes de lo que está haciendo no tomarlo como juego de que me bautizo y sigo viviendo como un pagano o peor que un pagano sino estar conscientes y mucha gente es bautizada por el Oaxacodis ahora una vez que salen del agua siempre yo le digo al Eterno por su inmensa rajen úsalo o úsala para tu cabot para tu honra para tu gloria para que se entienda úsalos entonces aquí está hablando y recibirías el don de Roaxacodis sigue el 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos en el Adón nuestro Elohim llamare se dan cuenta estaban hablando perfectamente bien que ya había días por allá la casa de Israel estaba afuera eso fue después de la muerte del rey Salomón ¿recuerdan? entonces para los nuevecitos escuchen las dos casas de Israel y está el escrito las dos casas de Israel casa de Judá casa de Israel para los que están lejos se está refiriendo a ello o bien judíos casa de Judá pues que estaba lejos de ahí y que no habían ni siquiera estado cuando estuvo nuestro Adón Yahshua Mashiach sigue por favor y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser sábos de esta perversa generación es que en aquel tiempo ya estaba muy pervertido el sistema religioso es decir en Israel estaba muy pervertido como ahora lo está no en todos hay Moarim que realmente ministran bien la Torah pero espérate para el miércoles y vas a ver que sorpresa es tan desagradable ver tantas cosas el 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3 mil personas aleluya entonces 3 mil murieron 3 mil nacieron para Yahshua Mashiach ahora Yahweh quien es Yahshua se casa con Israel eso lo he venido ministrando desde hace mucho tiempo el está el tema igualito si no véanlo y tiene más de 5 años ya lo que pasa es que mucha gente piensa que ya está descubriendo ahora la verdad no el problema es que no estudian y después el diablo viene y los engaña Yahweh quien es Yahshua se casa con Israel porque quien se casa si no Yahshua y ya lo he ministrado mucho entonces vamos a Jeremías 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 bendito es el abacados para los que no vinieron el miércoles pongan atención a ver vamos a buscar Jeremías Jeremías dos aleluya pongan mucha atención a ver Jeremías dos y ahí nos quedamos ahorita vamos a ver el versículo para los que no pudieron venir el miércoles o los hermanos o hermanos que no se pudieron conectar el miércoles si Hasatán Yahshua le reprenda hubiera sabido que Yahshua era el ojín jamás se le hubiera ocurrido decir a la multitud o estarle susurrando digan crucifícale crucifícale jamás se le hubiera ocurrido porque sabía él 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 vamos si hubiera sabido que era el ojín no hubiera dicho eso porque entonces era su fin no sé si me doy a entender Baja Yahshua le arrebatan las llaves de la muerte aleluya es decir que eso hay que entenderlo con la materia gris que tenemos aquí pero más con el alma amén entonces si hubiera dicho él pensó es un humano etc es hijo del ojín pero no es el ojín me doy a entender mira la doctrina es la misma después de tantos años ¿quién va entendiendo? bueno es un ser humano etc no hay ningún problema no hay remisión de pecados el diablo se sabe la Torah y entonces crucifíquenlo y se acabó el problema no aleluya fíjate muy bien pongan atención a ese ejemplo y anótenlo para que ustedes puedan ayudar a ministrar a otros que están todavía tambaleando y confundidos a nivel mundial entonces no amados no 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 Jeremías 2 verso 2 y 3 anda y clama anda y clama a los oídos de Yerushalayim diciendo así dice Yahweh me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada Kadosh era Israel a Yahweh primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice Yahweh aleluya está hablando de la boda ahora Shavuot anótenlo abajito esos apuntes amados Shavuot que quiere decir semanas la fiesta de las semanas es el contrato matrimonial de Yahweh nuestro lojín con el pueblo de Israel nuestro pueblo es el Ketuvah el contrato matrimonial Shavuot es el contrato las tablas ¿recuerdas? ya hablé sobre las tablas las tablas con las que bajó Moshe vio la abominación de la idolatría rompe las tablas Yahshua Hamashiach las tablas nuevas Yahshua Hamashiach resucitado eso ya lo ministré está en el libro del éxodo el libro del éxodo en la página de internet entonces Shavuot es el contrato matrimonial es el Ketuvah amados estudiar Torah es fácil si uno le quiere entender es fácil no tenemos por qué buscarle revocos o como rescondijos o al revés dice así al revés dice así y dos más cuatro son cinco y no hay que hacer eso Shavuot de la fiesta de las semanas es el contrato matrimonial es el Ketuvah se acabó no hay por qué estar delirando ¿omén? ahora anoten el contrato lo hizo con Israel e Israel aceptó la propuesta bendito es el abacados entonces el contrato lo hizo con Israel e Israel aceptó la propuesta vamos por favor a éxodo 19 aleluya entonces a ver en pocas palabras para los nuevecitos sube Moshe baja y dice Yahweh ha dicho esto pero después sube otra vez por las por las tablas entonces antes de que ellos siquiera supieran cómo iba a estar la Torah dijeron haremos todo lo que el día haremos todo lo que el día y aceptaron el matrimonio entonces éxodo 19 ya leímos entonces del mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí del 2 al 8 por favor homén habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte y Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí entonces aquí ya subió miren y Moshe subió a Elohim el 3 si y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo así dirás a los hijos de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí ahí no están las tablas queda claro amen y entonces aquí viene la propuesta de matrimonio 5 ahora pues si dierais oído mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de cuanín y gente cadosh estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel hasta ahí nada más entonces después ya viene la preparación para oír directamente la voz de Yahweh en lo espiritual y además el toque de shofar etcétera etcétera entonces espero que quede claro eso lo primero es que subió Moshe baja y dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios de parte de Yahweh y como os tomé sobre alas de águilas y eso lo he traído a mí ahora pues el 5 si hubieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto pero todavía no sabían cuál era vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra es que mira al haber visto que se abría el mar rojo y toda esa maravilla aleluya quien no se casa con una elojina así amen para él no es imposible nada pero la gente prefiere casarse con el diablo sabes hay tantos pactos tanta gente se casa con el diablo sabías que hay bodas con Satanás y eso que me sirve aquí en Tehuacán y en todo el mundo las mujeres se visten de negro etcétera y hacen un ritual ahí orgías sexuales y demás y Yeshua reprenda todo eso está loca la gente hacen pactos inclusive espérate para el miércoles por eso es lo que lo que va a venir de la tribulación y demás la gente se está pactando cada día más ahora se iba a celebrar la boda pero por la adoración al becerro de oro Moshe rompió las tablas recuerdan y entonces no hubo boda aunque está el contrato porque Yahweh es varón de guerra entonces varón de palabra entonces se iba a celebrar la boda pero hubo la adoración del becerro de oro Moshe rompe las tablas no hubo boda y está el contrato y por eso nosotros hasta la fecha la casa de Judá más años desde luego lógico cantando voz del novio voz de la novia aleluya y tú la danzas y todo pero la cuestión es esa danzarla pero saber lo que está es decir que está el contrato ya firmado ya viene la boda quien se casa y esto es por eso yo te he dicho quien se casa quien se casa aleluya pero aleluya pero si nada más se trata de estarse revoloteando ahí no se entiende bendito es el abacadós aleluya ahora ahora entendamos esto hermanos entendamos esto cada vez ahora si cada vez que tú escuches esa galel tiene que brincar tu corazón por eso yo digo quien se casa quien se casa o sea tienes que entender esto ya está firmado el contrato es irrevocable yo me caso con Yahshua ese es el gozo que tenemos no nada más es revolotearse y danzar y tres vueltas para acá y tres vueltas para allá no es eso es parte del gozo sí pero lo importante es que tenemos culto racional aleluya vamos a éxodo 32 éxodo 32 adelantito éxodo Shemot 32 19 19 entonces ya está firmado el contrato tú dices si le dices al etero no, no me caso contigo no me caso contigo no nos casamos con Yahshua el abacadosh éxodo 32 verso 19 y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte así que ahí quedó rotas las tablas pero no el compromiso porque Yahweh es varón de guerra Yahweh es varón de palabra aleluya ahora en la fiesta de Shavuot se tienen que poner dos panes aparte de que ponemos la ofrenda y sobre esto quiero recapitular otra vez porque sé que hay muchos nuevecitos ahora entiendes por qué en el catolicismo romano con el día de muertos y espérate para el miércoles es muy importante que te conectes amado a jamada el miércoles y que vengan todos acá el miércoles porque las cosas ya se van a empezar a poner ya se está cuadrando todo entonces Yahweh dice vas a poner esto y el diablo lo copia lo copia entonces pongan ofrenda para muertos y está la gente con el pan de muerto etcétera etcétera entonces miren cosa curiosa pero no es cosa curiosa a ver Yahshua es el pan que bajó de los Shamaín y él nació en la casa de pan si aleluya no nació en Belén eso no existe si existe pues la población pero se llama como se llama baileje en casa de pan bendito es el abacados ahora vamos por favor Levítico 23 Levítico 23 eso lo acabamos de ver hace poquitito Levítico 23 aquel que entiende la Torah no hombre de loco deja de ser Kadosh vamos no 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 Levítico 23 verso 17 ahora los panes deben ser con levadura no son matzo son con levadura el 17 de 23 de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrena mesida que serán de dos décimas de fa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh a ver todos el 17 con gozo amén aleluya 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 ahora porque con levadura lo he explicado porque todavía hay pecado anótenlo porque con levadura la levadura es sinónimo de pecado porque en Israel todavía hay pecado es lo contrario de Pesach en Pesach nos manda el eterno comer matzo pan sin levadura porque es el recordatorio de la muerte de Yahshua y la resurrección entonces Yahshua es sin pecado es sin levadura ya eso lo hemos ministrado mucho recuerdan no tiene mucho acabamos de pasar esas preciosas fiestas entonces se van a poner dos panes entonces ustedes preparen dos panes allá en la quejilá más ranín ancianos encargados de las obras aleluya de las que hiló de los grupos o si tú estás solo vas a poner tu tu ofrenda ahí tu porque lo marca lo manda el eterno no es un invento nuestro ahora donde Yahweh puso su nombre y si ya lo puso en ti ahí está el eterno no es en sí que nada más en esta quejilá y ya no estaríamos mal de la cabeza pero ahí si tú ya eres cadós tu hogar es cadós estás apartado tu hogar también pon tu fruta y pon los dos panes bendito es el abacado lógico aquí está refiriendo el templo nosotros lo hacemos aquí como casa de oración ahora siempre vas a ver dos panes dos testigos dos casas de Israel y eso no es numerología ni cábala el eterno siempre quiere que haya dos testigos etcétera etcétera vamos a Mateo 18 Mateo 18 la fiesta de Shavuot no busquemos ser bautizados en el Ruajacodis por beneficio propio él nos bautiza para que se entienda en el Ruajacodis para beneficio de la comunidad para beneficio de los demás si a ti te da el don de sanidad mira yo lo que he visto es que aunque la misma persona se ponga las manos ella misma o él mismo no se sana el eterno lo va a sanar directamente al que tiene don de sanidad pero la persona no es el don no es para tengo una gripa voy a poner las manos no es así no es así para el que tiene don de sanidad porque el don de sanidad ya lo expliqué no es que tenga un como que él sane sino que Yahweh sana a través de esa persona es así Abraham lo hizo oró y fue fue sanada esa persona entonces en el caso de don de sanidad va a ser para servicio de la comunidad del pueblo de Israel no es para beneficio propio ni para gozarse ni para perdón caer en orgullo es para gozarse sí pero no es para caer en orgullo y tampoco es para hacer negocio es tan importante eso por eso lo que el eterno me puso es vas a proclamar mi palabra así sí entonces se sigue diciendo hasta cada disco que se graba cada video aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim porque el evangelizar es un don y yo no puedo hacer uso de la economía de ese don aleluya aleluya como se puede saber eso bueno alguien entonces la persona va a hablar el eterno por su inmensa rajem actúa y las almas van viniendo bendito yashua como hacer negocio vamos si cada yo le pido que cada disco cada video quede ungido con su poder porque voy a cobrar yo si se entendió verdad claramente Mateo 18 lo tienen si 16 aquí es la recomendación marca dos testigos en cuanto el si te ofendió directamente no que agreda la congregación eso es otra cosa ya lo explicamos Mateo 18 verso 16 al 20 amen eso ya lo expliqué en el audio en el audio de Matiyahu está en la página de internet Matiyahu entonces busquen que significa todo esto ya está explicado ya está explicado amados 19 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran les será hecho por mi Abba que está en los Shamaí es tan importante entonces orar en comunión con otros hermanos es muy importante eso mucho muy importante eso 20 porque donde están dos o tres en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos aleluya en Apocalipsis 11 no vamos para allá ese tema de Apocalipsis también ya está en la página de internet y hablo sobre los dos testigos Moshe y Eliyahu no es Yohanan ya explico ahí el por qué esos temas ya están en la página de internet Apocalipsis 11 dos testigos vendrán a la tierra aleluya amén dos tablas etcétera etcétera ahora la ofrenda es pasada por fuego la ofrenda tenía que ser pasada por fuego ahora es el Raja Codis entonces anteriormente la ofrenda tenía que ser pasada por fuego en cuanto en cuanto vamos a suponer a ver si alguien quería hay varios tipos de sacrificios eso lo vamos a seguir viendo según vayamos adelantando sobre ahí números deuteronomio etcétera de Barín pero si alguien por ejemplo quería apartarse del pecado tenía que hacer un sacrificio x etcétera eso lo hemos explicado y lo vamos a seguir explicando pero ahora es el mismo Raja Codis el que toma una persona y la purifica no quiero decir con eso que los sacrificios de paz ya no se vayan a hacer en el milenio se van a hacer y eso lo vamos a explicar después entonces vamos a Lucas por favor a Lucas Lucas 3 verso 16 entonces el tevilá en agua se debe de seguir haciendo sí porque muchos piensan bueno yo nada más quiero ser bautizado en el Raja Codis no pero el tevilá en agua eso sí si no Yahshua no lo hubiera hecho y Yahshua es nuestro maestro es nuestro rabino aleluya él es el gran maestro Lucas 3 verso 16 3 verso 16 respondió Yohanan diciendo a todos yo la verdad os hago inmersión en agua pero viene otro más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os hará inmersión en Roja Codes y fuego aleluya aleluya ahora ya hemos explicado en otros audios lo que significa no soy digno de desatar la correa de su calzado eso ya lo expliqué lo que quiere decir la ley por así decirlo el mandamiento del descalzado etcétera etcétera en el libro de Ruth ya está explicado en otros audios ahí entonces la situación es acá lo que nos 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 concierne ahora el bautismo el tevilá en el Roja Codesh y fuego ahora como se puede saber bueno si una persona está bautizada en el Roja Codesh y tiene realmente tevilá en el Roja Codesh tiene muchos frutos eso es todo dice Yahshu HaMashiach por los frutos los conoceréis entonces alguien que tiene el Roja Codesh no puede hacer cosas malas dice Yahshu a un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no dará frutos buenos entonces a ver cuáles son nuestros frutos veamos cada uno de nosotros examinémonos y si no tienes frutos entonces haz un auténtico Teshuvah apártate totalmente del pecado pídele al eterno en oración en ayuno que él tenga rajem de ti ven a celebrar la fiesta de Shavuot no por recibir el Roja Codesh sino porque el eterno lo manda y se acabó la fiesta es para él no es para que recibamos el Roja Codesh que él se apiade de nosotros y nos dé de su Roja Codesh es otra cosa pero no vengan con la mentalidad y allá amados ajín es muy importante que se entienda eso voy a guardar el Shavuot para ser lleno del Roja Codesh no así no porque es un amor mezquino sería un amor mezquino voy a guardar para que me dé no eso no voy a guardar la fiesta porque lo manda él Yahweh y es una orden lo voy a hacer con amor no por obligación y él él ve la intención recuerdas todo todo él lo ve ve los pensamientos él es el que escudriña el pensamiento aleluya entonces cuando él cuando nosotros guardamos la fiesta por su inmensa rabia y lo guardamos con amor con disinterés entonces él viene y nos bautiza cómo saber si una persona está bautizada no es tanto por si una persona tú ves que es muy usada para liberación demoníaca pero muy usada y muy usada para sanidades o para evangelizar y demás etc lógico que tiene el Roja Codesh sí pero lo importante es los frutos que tenga de santidad porque hay muchos engaños satánicos cuidado hay muchos engaños satánicos ocho engaños satánicos en las falsas sanidades entonces veamos sus frutos hay cantidad de gente lo he ministrado aquí son brujos en Tehuacán y en todo el mundo pero viene gente de otros países a verlos viene gente de otros países a verlos y entonces bendito es el abacado vienen a verlos y se sanan pero ¿quién lo sana? ¿qué frutos tiene? es un brujo que le prende veladoras a cuanto muerto tiene altares al diablo etcétera etcétera por los frutos los conoceréis es un adulto es un fornicario cobra 50 mil pesos mexicanos por ponerle las manos a una persona para que la sane etcétera todo eso es real y vamos a hablar de esos temas fuertes dentro de poco amados porque vale la pena que es muy importante que vengas este miércoles aleluya mucho muy importante entonces eso que se está viendo ahora y mira el eterno es bueno el eterno es bueno hay varios brujos acá en Tehuacán que viene gente del extranjero ¿cómo ves que el eterno por su inmensa rajen levantó acá esta queila y ahora vienen gente del extranjero pero para aprender Torah aleluya o sea que el diablo está rabioso tenemos que entender muchas cosas amados es una lucha muy fuerte espiritual para mí es una gran responsabilidad yo voy a hablar poco sobre sobre ciertas cosas personales pero para mí es una gran responsabilidad porque así lo demanda el eterno y así lo quiero yo mantenerme en santidad y los que quieran conmigo vámonos aleluya aleluya pero imagínate las potestades cómo se mueven de eso vamos a hablar dentro de poco ahora el fuego lo utiliza nuestro lojín Yahweh para eliminar el pecado entonces todo aquel que es bautizado realmente en el Ruach Acudis deja el pecado totalmente lo deja de raíz todo el pecado esa es una manera de saber si alguien tiene el bautismo en el Ruach Acudis no te dejes engañar con las caras que ponen muchos de santurrones y luego son unos diablos no te dejes engañar con eso la cara si el banín el rostro refleja muchas cosas pero hay mucha hipocresía en eso entonces el fuego decía yo nuestro lojín lo usa para eliminar el pecado vamos por favor a primera de Corintios aleluya es que eso tienen que verlo amados preciosos por favor eso tienen que verlo tienen que verlo para no ser engañados amen a ver pongan mucha atención aquí hoy te vamos a primera de Corintios sabes todo es importante pero me urge de explicarles esto amados preciosos si escucha ese grupo ese grupo ese grupo aleluya perdónenme si ahora vengo como que se me traba un poquito porque ando con mil ideas después les platico el porqué son cosas muy buenas hay veces que entra uno en unos días así que que hay mucha administración de Ruajacodis perdónenme si a veces como que se me enreda un poquito la lengua pero algún día les voy a explicar bueno entonces a ver si una persona tú le dices pero que K2 es que K2 es y va caminando o que K2 de mujer que 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 mujer tan K2 o ese hombre que K2 no ve los frutos que tenga a ver los primeros frutos que debe tener una persona lógico es un auténtico arrepentimiento que ya dejó el pecado pero una de las características de alguien que ya nació de nuevo es que es usado o sea que aparte que nació de nuevo que tiene el bautismo de Ruajaco que es usado eso origina envidias contiendas muchas cosas yo expliqué hace tiempo un tema que no quedó grabado si el eterno lo permite lo voy a grabar otra vez lo voy a dar para que quede grabado y filmado que es la unción pero yo defino ahí la unción como persecución no sé si recuerdan ese tema el que está ungido va a ser perseguido entonces no te dejes impresionar por la cabeza o como levanten las manos y se pongan el talit no eso es importante es reflejo de algunas cosas pero no de todo lo importante es que se vea sus frutos dice Yahshua HaMashiach aleluya entonces para empezar las almas si se alcanzan almas a través de esa persona si son bendecidas otras personas si son sanadas otras personas tienes que discernir eso no estoy hablando de mí olvídate de mí sino de cualquier otra persona tienes que ver eso y entonces dices ah caray esta persona si tiene el Baja Codis porque así nos vamos a evitar frentazos ¿me doy a entender? pero yo pensé que era muy Kadosh este hombre o esta mujer no sus frutos primero sus frutos sus frutos una persona puede estar aquí en la Kejila o allá y tener un ministerio y hacer bien su ministerio pero el hecho de que sea haga bien su ministerio no es ninguna garantía de que esté bautizado en el Baja Codis estoy hablando claro no es ninguna garantía es un buen congregante si es salvo probablemente si o si que sea salvo pero que tenga una plenitud de Baja Codis no puedo decir eso hasta que yo vea sus frutos por eso en esta puerta que es la puerta de la oficina pastoral a mucha gente no le gusta entrar porque lo he ministrado muchas veces muchos vienen del extranjero me dicen yo soy evangelista no siéntate tú eres un payaso no eres evangelista cuántas almas sabes las características de un evangelista no no se las entonces no eres evangelista ni siquiera sabes las características de un evangelista vamos eso es lógico verdad amados ajín o no entonces hay cosas que debemos de sentarnos un poquito más sobre la mesa y platicar y no dejarnos engañar vamos a primera de Corintios capítulo 3 amados primero de Corintios capítulo 3 verso 13 aleluya entonces la ofrenda es pasada por fuego ahora es el guaco y con esto termino amen primero de Corintios 3 verso 13 al 15 amen la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego lo probará hasta ahí nada más miren ahorita mucha gente puede decir yo soy el gran K2 o una mujer yo soy la gran K2 o me corrieron de esa congregación injustamente etcétera etcétera no al tiempo el fuego del guajaco va a probar a cada quien al tiempo al tiempo a cada quien y estamos incluyéndonos nosotros allá también yo también me estoy incluyendo al tiempo dice la obra de cada uno será manifiesta bendito es el Lava K2 ahí no va a haber me corrieron injustamente y haciendo la shonjara contra una congregación o contra otra no, no va a haber eso la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará aleluya entonces Kado Shin mejor Kado Shin desde ahora Kado Shod hermanas amen 14 si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa aleluya entonces va a recibir recompensa que si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa te das cuenta va más allá entonces preparados en santidad amados preciosos preciosos en el eterno Yeshua Mashiach para recibir el Ruajacodis pero venir a guardar la fiesta por quien es el Yahweh amen 10, 15 si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego ahora a que se refiere todo esto mira hay gente que no es que se pase de panzazo en el cielo no, no, no no es eso no está refiriendo a eso pero ciertamente es aquí donde se cumple la palabra algunos serán llamados grandes en el reino de los cielos otros van a ser salvos pero hasta ahí nada más bueno vamos por todo no aleluya o sea pero la salvación ya es mucho es todo diría yo pero vamos eso no va a depender mira si depende de nosotros porque tenemos libre albedrío pero va a depender de lo que quiera de lo que el eterno quiera darnos en su momento vayan cerrando su tanaje y quiero ministrarles algo bendito es el abacadús aleluya toda la amada toda la aleluya entonces una persona puede ser salva el eterno dice buen sirvo fiel pasa al gozo de tu batón sobre diez naciones te pondré él tiene sus escogidos eso es algo que nos tiene que tener a todos bien claro para no tener envidias ni repudios unos contra otros hay gente ungida hay gente bendecida y le plació el eterno así y aleluya así está bien como él lo dispuso está bien yo no estoy celoso como te voy a decir yo no tengo envidia de uno que enseñe Torah con mucho más profundidad de lo que yo le enseño porque los hay yo sé que los hay yo no pero estaría yo loco de tener envidia si al eterno le plació ungir a un varón y a otro varón acá y a otro varón allá etcétera etcétera y a unas mujeres para que profeticen y demás porque no hay rabinas eso es una aberración no debe de haber rabinas entonces si las utiliza el eterno para profetizar o para enseñar a los niños o para cantar porque hay cantoras está en la Tanaj nosotros no tenemos que tener envidia de nadie esa es la manera mejor de ser feliz no envidiando a nadie no deseando los dones de nadie porque está en los diez mandamientos no codiciarás la mujer de tu prójimo si está eso se refiere a muchas cosas más ¿de acuerdo? aleluya vamos a ponernos de pie amados bendito es el abacadus aleluya bendito es el abacadus